Hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Arte Confeita Estamos de vuelta para hablar de la promo y los sneak peeks del episodio 8 de la temporada 10 de The Walking Dead Efectivamente promo y sneak peeks que hay uno que no lo he reaccionado en el canal Los demás si, ya sabéis que hago un vídeo conjunto reaccionando a todas las cosas que salen Pero hay un sneak peek en concreto que es más bien un avance del episodio de Dante Dante haciendo su plan con Alpha, al final si se va a ver como Dante hizo todo lo que hizo Como habló con Alpha, todo eso se va a ver al final y hay un avance del episodio acerca de ello Pero no voy a reaccionarlo, no voy a subir la reacción a pesar de que la he hecho Porque tiene mucho copyright y ya sabéis que The Walking Dead a la mínima me quita el vídeo Y paso a hacer un vídeo para nada O sea, ya sabéis que el copyright si es un minuto, si son dos, vale Pero al ser tres y pico ya no me atrevo, no me atrevo, lo siento pero no me atrevo Así que eso, vamos a hablar de la promo, empezando por la promo y después seguimos con los sneak peeks La promo ha sido una promo buena, 20 segundos, 20 y pico, muy chulos Donde hemos visto ya que Siddiq ha muerto, Siddiq lamentablemente ha muerto Me sale mal, me sale mal por Siddiq porque ha estado 8 episodios el cabronazo Bueno, más bien 7, ahí con visiones, con visiones, con visiones para el final Pum, la cáscara muere, o sea, es como diciendo, joder, pobre Siddiq, tío O sea, tantas visiones, tanto sufrimiento para al final morir Bueno, es lo que hay, al final, al fin y al cabo está Dante ahí Que ha sido el causante de todo esto El causante, yo creo, de los problemas, ¿no? O sea, Siddiq nos ha dado cuenta antes, se dio cuenta en el anterior episodio Al final, Dante pues, lo mata Bueno, lo ahoga, es lo que hay Pero bueno, Siddiq muere y Rosita al final no creo que muera ya Porque es un personaje que, además, lo de la infección esta del agua contaminada Por lo que se está viendo Pues Dante No le salió bien el plan, no le salió muy bien Creo que No fue la suficiente infección No fue el suficiente impacto De virus, o como coño se diga No sé cómo decirlo, porque al final la señora esta Que parecía que iba a morir también de la infección Al final, como ya sabéis, en el episodio anterior Se estaba poniendo bien Y no murió por el virus, murió por Dante Porque al final es él el que la mata Se ve en el sneak peek, en el avance ese Así que No es culpa de la infección La infección en verdad no ha hecho casi nada Porque Sí, bueno Puso muy mal a Rosita Puso muy mal a la gente Pero al final Todo esto ha sido Ha sido algo que mucha gente se ha ido recuperando Y se ha ido poniendo muy bien Excepto la señora que la mató Dante Pero Rosita se ha puesto bien y ya está Yo creo que Rosita ya tiene tiempo pa' largo En The Walking Dead Pero bueno, eso Además, que sería muy cruel Sería muy cruel ver a A Coco sin madre y padre Joder, madre mía Pobre Coco Pero bueno Ezequiel se va a reencontrar con Karol En este episodio No sé si a Ezequiel le dirá lo del cáncer que tiene Espero que sí Espero que sí se lo diga Ya que la radio al final no le dijo nada Espero que sí se lo diga Respecto a Daryl Y Y Karol También se les ve ahí juntos Yo creo que van a ir a buscar a Lidia Es lo que creo que va a pasar Creo que Karol se comportó muy mal con Lidia Y creo que ya es hora de que vayan a buscarla Daryl no sé cómo va a reaccionar a Karol Porque Karol ya ha tenido muchas cosas malas En esta temporada Creo que Daryl ya Ha estado un poco harto ya de Karol En muchos sentidos Porque es como Joder tío Haces esto, haces lo otro ¿Qué te está pasando? Y ahora lo de Lidia No creo que le siente nada Nada, nada, nada bien O sea, creo que le va a sentar como una batada en los huevos Y tendrá que reaccionar de la mejor forma posible Ya que es su amiga Karol Pero cuando Karol se le está yendo la olla Tendrá que parar en los pies Daryl Tendrá que decirle Párate ya Sé que te duele todo lo que ha pasado Pero parte Porque es que Karol Uff O sea Tiene cada ida de olla Primero lo del susurrador que lo secuestró Después esto, lo otro Lo de querer matar a la horda Tranquilízate Trabajo en equipo O sea, tranquila Todo con el tiempo Madre mía Yo entiendo que después de lo de Terminus Se motivó bastante Y eso Y ya pues es una Karol muy motivada Pero Tranquila Karol Madre mía Y creo que Daryl no le va a sentar nada bien Como os he dicho Lo de Lidia O sea, Lidia Era alguien muy importante para Daryl Después de todo lo que pasó Lidia Que No sé Creo que no Que ya sabéis que Tal y como hemos visto en pantalla Que Daryl le tiene mucho aprecio a Lidia No creo que Se le siente bien Yo creo que A pesar de que es su amiga No va a reaccionar precisamente bien Creo que Dante es un personaje Que lo van a descubrir Porque Además Dante ha sido muy listo Sí, ha sido muy listo A la hora de esconder Pues Esto de Que ha hecho lo del agua Todo esto Ha sido listo en ciertas partes En ciertos aspectos Se infiltró muy bien Todo esto Se ve el sneak peek Pero a la hora de esconder el cuerpo de Sid Creo que no le va a dar tiempo Lo que sea Y lo van a acabar descubriendo Rosita ya El sneak peek que vimos en el anterior vídeo Se huele a algo Se huele a algo Que no es nada precisamente bueno O a lo mejor no lo descubren Pero sospechan de él Es que No puedo deciros aquí Hasta qué punto lo van a descubrir Pero yo creo que Va a pagar por lo que ha hecho En cierta parte No sé si con la muerte No sé si con cómo Pero va a pagar Va a pagar bastante Además No es un susurrador Yo creo que no hemos visto Un susurrador tan así Hasta la fecha Creo que Dante nos engañó muy bien Nos engañó muy bien En cierta parte En muchos episodios Hasta el episodio Siete Siete o seis No, no Siete Fue el siete Sí, creo que fue el siete Fue el anterior, ¿no? Donde pasa todo esto Que ya Se empieza uno a oler Lo que está pasando Pues los anteriores episodios Nos engañan muy bien Nos engañan muy muy bien A mi parecer Creo que Dante empezó siendo Un personaje como el de los cómics Y al final ha sido un susurrador Que nos han hecho el lío Nos han hecho el lío de Montepillo Han cogido, han hecho pim, pam Y nos han cambiado aquí Las cosas En cierta parte Me mola este cambio De De como decir Mira, parece esto Pero no Eso me mola Porque es como un engaño increíble Para la gente Sobre todo que sigue los cómics Pero bueno Veremos a ver Cómo lo descubren Y cómo es el desempeño A la hora de castigarlo O lo que sea esto Porque Tienen que hacerle pupita Un poquito aunque sea, ¿no? Porque si se descubre al 100% No creo que Rosita esté contenta No creo que Aquí va a haber puñetazos Pero bueno Puñetazos y machetazos Y pistolazos Veremos a ver cómo lo hacen Después el personaje este Que se ve con Michonne Y Yubit En la promo Dijeron que iba a ser importante A lo mejor en la salida De Michonne de la serie A ver Se ve el barco de Michonne A lo mejor en esta promo Es que es muy pequeño el barco La verdad es que Llamarme loco Pero Michonne se va a ir en barco En ese barquito de mierda Lo veo muy pequeño Lo siento mucho Pero lo veo muy pequeño Pero bueno Da igual Eso Que este personaje No sabemos si al final Formará parte de la salida De Michonne No lo sabemos A ciencia cierta Están diciendo que a lo mejor Pues se da cuenta Por la radio Michonne se da cuenta Por esto Por lo otro Hay muchas teorías De que Michonne va a salir De una forma u otra Pero a ver Yo creo que sería correcto Que este personaje al final Le contase a Michonne De donde viene A lo mejor viene De la comunidad esta de Rick Lo que sea Le cuente las cosas Y al final Michonne se dé cuenta De esto por este personaje Es que además En un frame De la promo Se ve a Michonne Con alguien en el barco Entonces No sé si será este personaje Pero sería lo suyo Que se fuera con este personaje Es que creo que sí Creo que sí El pelo así Creo que sí Creo que es él Ezequiel lo es Porque Ezequiel Es que ni de conya es Pero creo que es un personaje Creo que es ese Se ve ahí en el barco Espero Espero la verdad Que sea él Que ellos dos se vayan En barco Y se descubra Todo esto Tío Se descubra todo esto Que él le diga Mira ven con una comunidad Donde esto lo otro lo otro Y haya un personaje Y por cualquier cosa se hable Se hable de que haya un personaje Bueno un personaje no Que hay una persona Que vino hace años No sé qué no sé cuánto Ojalá ojalá La verdad es que me gustaría mucho Pero bueno Veremos a ver cómo lo manejan Y si este personaje al final Tiene algo que ver con Rick Y es algo importante en la trama Porque si se ha venido aquí para nada Pues que se vaya a la playa Nunca mejor dicho O sea porque ¿Para qué viene entonces? Así que eso Gamma me gusta mucho Me gusta mucho en la promo Bueno Más bien en el sneak peek Como le dice Aaron Tengo información Se quita la máscara Creo que es un personaje Como ya he dicho Desde anteriores vídeos Que me gusta mucho Para seguir en la serie Creo que puede ser Muy buena la serie Así que eso Espero que siga Que no la maten por favor Porque es muy buen personaje A mi parecer Y creo que puede hacer Un muy buen rol en la serie No solo esta temporada Sino las siguientes también Así que ojalá siga Ojalá siga la verdad Creo que no estará Espero eh Espero que no esté mintiendo Acerca de que tengo información En todo esto Espero que no sea un plan de alfa Lo que sea Porque después de ver lo de Lydia Creo que ha estado Creo que se ha debilitado mucho Se fue a llorar y todo Creo que no puede más ella Creo que no puede más Pasó lo de la hermana Pasó lo de la hija de la hermana No está muy bien Mentalmente ya Y yo creo que va a ser lista Y va a quitarse ya De cualquier problema con alfa Y se va a ir con ellos Con los buenos O sea no puedo así decirlo Pero bueno Gamma un personaje muy bueno Que espero que siga Respecto a Negan No se la ha visto ni en la promo Ni en el sneak peek Y eso significa que seguramente No vamos a ver a Negan En esta midseason Más o menos está prácticamente confirmado Que Negan no va a aparecer A pesar de que es un episodio muy largo No va a aparecer Y me fastidia Me fastidia bastante Porque Negan ha sido un personaje Muy importante Muy importante en estos 8 episodios Desde que salió de la celda Incluso antes con Lidia Me mola mucho Me mola mucho Y espero por favor Que aparezca un poquito Aunque sea tío Pero parece que no Parece que no Y si Negan no aparece Puede significar dos cosas Puede significar dos cosas Una Que alfa a lo mejor pueda morir Por algún personaje diferente Y al final Negan no la mate O puede significar Que Negan si la mate Pero la mate más tarde La mate en el episodio 12 O 11 Bueno No sé qué decir Que es mejor para mí Yo hubiera matado alfa En este episodio Lo digo así de claro Pero Que la deciden matar más tarde En el caso de que la maten Pues No sé Yo me voy a esperar No voy a opinar ahora mismo De que Si me parece fatal O muy bien No quiero decir aquí tampoco Las cosas antes de verlas Así que eso Me callo y ya está Porque sé que mucha gente En el anterior vídeo Me dijo Es que Quieres que todo se parezca al cómic Yo voy a decir una cosa muy clara Y es que a mí el cómic En ciertas partes En la serie Para empezar La serie es algo basado en el cómic La serie está basada en el cómic Y hay muchas cosas que se han cambiado Por eso hay ciertas cosas Por ejemplo Como la muerte de Carl Que se ha cambiado eso Respecto al cómic Y no me ha gustado No me ha gustado nada Pienso que ha salido Les ha salido el tiro por la culata No me han dado lo suficiente Creo que lo han hecho mal Sabiendo que Rix iba a ir tan bien O sea Son cosas que han hecho diferentes al cómic Y no me han molado Y a mucha gente tampoco les ha molado Entonces Por eso tengo miedo A que varias cosas que hagan en la serie Que sean diferentes al cómic Pues salgan también otra vez Por el tiro de la culata Que salgan otra vez mal Que salgan otra vez mal Entonces por eso tengo miedo Y por eso Todo lo quiero un poco parecido al cómic Por ejemplo En Egan Tengo miedo de que Al alargar La trama de Alpha Pues todo salga peor De lo que podría haber sido Matar a Alpha En el episodio siguiente Que es el 8 No sé Que a lo mejor al final Después es la hostia Y Alpha vive Y es la puta hostia Porque Alpha consigue vivir Y ojalá Ojalá me equivoque Ojalá sea increíble Ojalá Os lo deseo con todo mi corazón Porque creo que Como os he dicho Si Samarta Morton Es muy buena actriz ¿Yo lo hubiera matado en este episodio? Sí Que puede también hacerlo muy bien En los siguientes También O sea No voy a decir que no No voy a decir que no Espero que lo haga genial Y espero que sea una muerte Si muera al final del episodio 12-11 Sea una muerte mejor Que la del episodio 8 Que podría haber sido Ojalá Porque lo deseo mucho De verdad Y si lo hacen así mejor Y si tienen más tiempo para hacerlo Pues mejor Que a ver En cierta parte Sobre todo No me encaja esto muy bien Porque no sé cómo van a hacer Todo esto tan rápido Y después también van a añadir A lo mejor lo del Commonwealth Buah O sea Tienen muchas cosas Que añadirlas en tan poco tiempo No sé cómo lo van a hacer Por eso Me parece raro que Alpha Siga viviendo Veremos a ver No veremos a ver A lo mejor lo del Commonwealth Al final se va a la temporada 11 Y no es como pensamos No lo sé La verdad También se está diciendo ahora Que la serie puede terminar A temporada 12 O sea Son muchas cosas Que hay que pensarlas fríamente Hay que ir poco a poco Porque madre mía Madre mía Todo lo que se viene O sea Preparados Agarrados a la silla Porque se vienen cosas muy chulas Pero en muy corto tiempo O sea Parece que va a ser todo En muy corto tiempo Y no sé cómo lo van a manejar ¿Confío en Ángela Kang? Sí Confío en ella Pero a ver Ángela Kang Tranquila Ves con calma Pero haz las cosas bien Por favor Espero os haya encantado Muchas ganas de ver a Dante Muchas ganas de ver a Rosita A todos los personajes Otra vez más Y a ver cómo Hacer esta mid-season Que la verdad es que Espero que sea muy buena Y que nos dejen con mucho hype Para febrero Que es el mes seguramente Que saldrá la segunda mitad Así que eso Ya sabéis Os espero en el viernes Típico que siempre hago El directo de predicciones Os espero este viernes Para hablar ahí De todo lo que se viene Un saludo gente Y nos veremos en el próximo vídeo De Arce con Z